Música Jueves de la semana 28 del Tiempo Ordinario Del Evangelio según San Lucas capítulo 11 versículo del 47 al 54 En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos y doctores de la ley Hay de ustedes que les construyen sepulcros a los profetas que los padres de ustedes asesinaron Con esto dan a entender que están de acuerdo con lo que sus padres hicieron Pues ellos los mataron y ustedes les construyen el sepulcro Por eso dijo la sabiduría de Dios Yo los mandaré profetas y apóstoles y los perseguirán y los matarán Para que si se le pida cuenta a esta generación de la sangre De todos los profetas que han sido derramada Desde la creación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías Que fue asesinado en el atrio y el altar Si, se lo repito, a esta generación se le pedirá cuentas Hay de ustedes doctores de la ley porque han guardado la llave de la puerta del saber Ustedes no han entrado y a los que iban a entrar les han cerrado el paso Luego que Jesús salió de ahí, los escribas y fariseos Comenzaron a acusarlo terriblemente con muchas preguntas Y a ponerle trampas para ver si pudiera acusarlo con alguna de sus propias palabras Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Sigue el ataque implacable de Jesús contra las actitudes de los fariseos y los juristas Las imprecaciones o denuncias eran un estilo propio de los profetas Que servían para poner en evidencia las contradicciones sociales, ideológicas y políticas Los profetas de la época denunciaban la corrupción y la apocresía de los maestros de la ley Y los fariseos Ustedes, dice Edifican sepulcros a los profetas después de que sus padres los mataron Los escribas creen honrar a los profetas asesinados Haciéndoles espléndidos sepulcros El honor que los partidarios del poder le rinden a los profetas No es sino una manera encubierta de respaldar a los potentados que les dieron muerte En realidad y en su actitud profunda convulgan con los asesinos Pero esta persecución de la palabra de Dios no quedará impune Día vendrá indeterminado pero seguro En que se pedirá cuenta de la sangre de todos los profetas De todos los inocentes Al igual que sus antepasados Persiguen y matan a los mensajeros de la buena noticia del reino Enviados por Jesús Por eso tendrá que dar cuenta de toda la sangre derramada en la historia Desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías Es decir, desde el primer asesinado de la historia, Abel Hasta el último narrado en la Biblia hebrea El de Zacarías Que es alguien diferente al profeta del mismo nombre Es lo que va a hacer con Jesús También porque presenta una fe y un Dios muy distinto de lo que ellos están acostumbrados La quinta imprecación va dirigida exclusivamente contra los maestros de la ley Ellos poseen un profundo y erudito conocimiento de las escrituras Eran personas muy consultadas por el pueblo sencillo y por los poderosos Pero no hacían una lectura de la palabra de Dios Que beneficiera al pueblo Ellos se apoderaban del conocimiento Y no le daban acceso a nadie más Los hombres de la religión no soportan a los profetas Esto puede pasar en la sociedad en la que puede estorbar A los poderosos las voces proféticas Que se levantan contra sus injusticias ¿No te parece que ya es tiempo de tomar de nuevo nuestro papel Como bautizados, como heraldos de la buena noticia del Evangelio? También podemos merecer las palabras de Jesús a los juristas Nos sentimos propietarios de la verdad De modo que los demás tengan que pasar la aduana de nuestra interpretación Nos creemos los únicos que tenemos razón En todos los discursos o discusiones Sean en el ámbito eclesial o en nuestra familia O en el círculo comunitario Sería una lástima que los que podemos decir una palabra En el ámbito de la catequesis o de la predicación No comuniquemos esperanza y alegría Sino angustia y miedo Seríamos malos guías Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Bendiciones